Se divide en cerca de 110 especies que viven principalmente en el Pacífico Norte, a profundidades que van desde unos cuantos metros hasta cerca de 3 kilómetros según la especie. Los sebastes, popularmente conocidos como rockfish, tienen varias características que los hacen únicos en el reino marino, empezando por su longevidad, que en algunas especies rebasa fácilmente los 100 años. Su desarrollo y crecimiento es por tanto muy lento, algunos alcanzando su madurez sexual después de los 20 años. Esta característica hace difícil la recuperación de su población cuando hay sobrepesca. Como su nombre en inglés sugiere, los rockfish viven entre pilas de rocas, navegando apenas unos metros alrededor de su hogar, observando pacientemente durante toda su vida. El oro 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 Gracias.